Se había llegado a una situación donde había inmuebles con dos o tres accesos que no estaban controlados. Y ahora se controlarían perfectamente con ese personal que reubicaríamos de los centros cívicos. Y, por contra, los centros especiales de empleo darían ese servicio con una serie de características que son más interesantes por la parte administrativa y por la parte, por ejemplo, de participación ciudadana.